¡Desearía que fueras más romántico como los tipos de las películas! ¡Cállate! Película... Te vi en la estación de gasolina y te busqué cruzando todo el estado, atravesando dos océanos, solo para estar contigo. Bésame, hombre extraño, que ni siquiera conozco. Realidad. Te vi en el carrito de burritos y te busqué cruzando todo el estado... ¡Acurtador! ¡Perra! Película... ¡Mátalo! 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 Se siente bien golpear. Realidad... ¡Golpear apesta! Película... ¿Qué dices si... nos revolcamos? ¡Mierda! ¡Sí! Realidad... ¿Qué tal si... nos revolcamos? ¡Mierda! ¡Sí! ¡Pero qué mierda! ¿Por qué arruinas y tiras mis cosas, pendeja? ¿Te gustaría que arruinara tus cosas también? Película... ¡¿Qué? ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! ¡Aaah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Los pelos de mis pezones! Eso fue fácil ¡Un momento! ¡Soy una mujer conduciendo! ¡No! ¡Película! ¡Ayuda! No te preocupes, yo te salvaré ¡Fuego! ¿Estás bien? ¿A qué le importa? Vamos directo a la escena del sexo ¡Realizada! ¡Ayuda! ¡No te preocupes! ¡Yo te salvaré! ¿Estás bien? Creo que está bien ¡Dios! ¡Película! ¿Qué cable es? ¿Cuál es? ¡Dios mío! ¡El cable verde! ¡No, no, no! ¡Concéntrate! ¡The Tin Marie! ¡El cable blanco! ¡No, no, no, no! ¡Espera! ¡Creo que es el cable azul! Creo que se puede decir que para desactivar explosivos ¡Soy la bomba! ¡Dios! ¡Es la realidad! ¡Esto será pan comido! ¡Qué mierda! ¡Oh, la cagué! ¡No comí a mis brownies antes! ¡No comí a mis brownies! Entonces, ¿qué opina del video? ¡Sí, mamá! ¿Qué opina? Creo que fue un buen esfuerzo así que ambos sigan haciendo un gran trabajo ¡Oh, sí! ¡Salida! Y entonces, ¿qué opina del video? ¡Esta mierda apesta! Para ver una escena eliminada de una película de fiesta escolar ¡Esta es la mejor noche de todas! Las más raras escenas de todas detrás de cámaras incluyendo a Anthony rompiéndome la nariz al menos luce muy real y fue perfecta para la escena y una casa incendiándose Mi manguera es más grande que el carro de bomberos ¡Clique abajo en la descripción! ¡Felicitaciones! ¡Has sido seleccionado para ganar un millón de dólares y un viaje con todos los gastos pagados a las islas Caimán si presionas el botón de suscripción! ¡Clique en el botón de suscripción para obtener... ¡Nada! ¡Excepto nuestros videos en su feed de suscripción! ¡Y los amaremos por siempre! ¡Suscríbete al canal! ¡F*** man, I'm in! ¡No un feed is allowed! ¡Y se puede ver! ¡Sup off to the alert! ¡That's awesome! ¡Ajá, ahora! ¡Oh, dame, tú weird-daddy! ¡I get butt dibs! ¡We are not dating, bitch!